Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, el momento en el cual estés viendo este video. Bienvenidos una vez más a sus clases virtuales del Colegio Universi. En esta oportunidad, chicos, nos encontramos con el tema número 24, ya el último tema de nuestro curso para el aula de básico 2. Estamos en el área de literatura y como siempre te saluda tu profesor, Caleb Arias. Así que, ¡vamos a empezar, chicos! ¡Muy bien! Bien, ok, tenemos que hablar el día de hoy de lo que viene a ser el famoso teatro cortesano, ok, teatro cortesano. ¿Qué quiere decir esto, profesor? ¿Qué entendemos por teatro cortesano? A ver, muy bien, bueno, el teatro cortesano es todo lo opuesto al teatro popular de Lope, que nosotros vimos la semana pasada, ¿recuerdas? Ah, profe, yo me acuerdo que la semana pasada vimos un teatro nacional, un teatro histórico, un teatro dirigido a todo. El público, claro. Ahora vamos a ver algo contrario, ¿no? El teatro cortesano. Fíjate, el teatro cortesano es un teatro que desarrolla temas ligados a la iglesia con el objetivo de impulsar un movimiento denominado Contrarreforma. ¡Ojo allí! Contrarreforma. ¿Qué es la Contrarreforma? La Contrarreforma es un movimiento que se da aproximadamente en los siglos XVI y XVII con el objetivo de reafirmar el poder de la iglesia católica. Lo que sucede es que Martín Lutero y todo su movimiento habían intentado hacer cambios dentro de la estructura y la iglesia católica, pero estos cambios le quitaban poder a la iglesia. Entonces la iglesia quiere reafirmar su poder, quiere reafirmar su dominio e impulsa la famosa Contrarreforma católica. ¿No? Muy bien. Ahora, dentro de esta Contrarreforma nosotros vamos a apreciar, dentro de este movimiento, dentro de este contexto, vamos a tener la figura de un autor llamado Pedro Calderón de la Barca. ¿Ok? Pedro Calderón de la Barca es aquel que representa el teatro cortesano, es aquel que representa este teatro distinto al de López, ¿no? ¿Qué vamos a tener con Pedro Calderón de la Barca? A ver, lo que te acabo de comentar. Calderón de la Barca impulsa la Contrarreforma, es decir, las obras de Calderón, las representaciones de Calderón, al final van a terminar dándole la autoridad y el poder a la iglesia. La iglesia es la institución encargada de regir la verdad, es la institución sagrada que no se equivoca. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en las representaciones, en los teatros de Calderón de la Barca. ¿Y cómo lo vamos a ver o cómo lo va a tratar Calderón, profe? Ah, lo que sucede es que este autor utiliza una especie conocida como el autosacramental. ¿Qué quiere decir esto? Esta especie es religiosa, esta especie es alegórica, representa temas bíblicos, representa temas religiosos y tiene una intención moralizante, tiene la intención de instruir al espectador en determinados valores, en determinadas formas de creencia, imagínate. ¿Ya? ¿Ok? El autosacramental, un teatro religioso, un teatro simbólico y un teatro didáctico, es la especie preferida de Pedro Calderón de la Barca. Ok. Muy bien. Algo más que añadir respecto a este autor es la presencia de su contenido filosófico y religioso. ¿Qué quiere decir esto, profe? Que Pedro Calderón de la Barca, en su teatro va a reflexionar sobre temas como la libertad, la vida, la existencia humana, el libre albedrío y va a representar sobre el papel que tiene Dios en la vida de los hombres. Fíjate, ¿no? Contenido filosófico y religioso. Vamos a tener en las obras de este autor. Ojo allí, ¿eh? Esto se va a recordar muchísimo. Si nosotros decíamos la semana pasada que las obras de López de Vega eran históricas, eran nacionales, entonces las obras de Calderón de la Barca van a tener un tono filosófico, un tono religioso, ¿ya? No olvides eso. Profesor, ¿cómo es el estilo de Pedro Calderón de la Barca? Bueno, su estilo es emplear un lenguaje culterano con presencia de elementos formales, decorativos, imágenes, metáforas, mucho adorno, ¿no? En el estilo de Calderón de la Barca. Y es normal encontrar ciertos conflictos morales, ciertos conflictos éticos en sus personajes. Los personajes van a luchar contra un determinado problema. Los personajes van a luchar contra un determinado conflicto que pone a prueba sus habilidades, sus formas de pensar, sus instintos, ¿ok? Hay conflictos morales entre esos personajes, ¿sí? Esas son las características, entonces, chicos, del teatro cortesano, del teatro culterano de Pedro Calderón de la Barca. ¿Ok? No lo olvides, ya, contrarreforma, elementos religiosos, autosacramentales, lenguaje culto, lenguaje bien ornamentado y decorado, y sus personajes tienen conflictos éticos y conflictos morales, ¿ok? No lo vayas a olvidar, por favor. Muy bien, continuemos. Entre las principales obras de este autor vamos a tener tres. El autosacramental titulado El Gran Teatro del Mundo. En El Gran Teatro del Mundo nosotros vamos a asistir a una representación de los males, de las virtudes de la tierra y del hombre. Cómo el hombre, pues, se presenta ante el autor del mundo o ante el creador que simboliza a Dios. Y cómo todos los males de la tierra, cómo todas las pasiones, van desfilando una a una, ¿no? Y, pues, van representando ciertos hechos en El Gran Teatro del Mundo. Bien. Luego tenemos la cena del rey Baltasar, otro autosacramental. Y tenemos un drama de carácter filosófico llamado como La Vida es Sueño. Bien, La Vida es Sueño va a ser el drama filosófico más conocido de Pedro Calderón de la Barca. Y nos va a llevar a un gobierno, a un contexto que se desarrolla en Polonia, donde vamos a conocer a una serie de personajes que ahora te voy a detallar, ¿no? Entonces, no olvides, estas tres obras son las principales, ¿no? El Gran Teatro del Mundo, La Cena del Rey Baltasar y, por otro lado, La Vida es Sueño, ¿ya? Tres obras principales en Calderón de la Barca. Muy bien. Hablemos un poquito de La Vida es Sueño. A ver, La Vida es Sueño, chicos, es un drama filosófico que se ambienta en el país de Polonia. Y en este país de Polonia nosotros vamos a tener la presencia de un rey, de un rey llamado Basilio, ¿ok? Este rey Basilio tiene un conflicto. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo él tuvo un hijo. Pero cuando este hijo iba a nacer, hubieron predicciones de los astros, hubieron predicciones de los adivinos, diciéndole, Basilio, el hijo que vas a tener va a ser déspota, va a castigar a su pueblo, a su propio padre, se va a rebelar contra todos y va a ser un mal gobernante. Oye, imagínate, ¿no? Se decía incluso que le iba a arrebatar el trono. Entonces Basilio, obviamente, se asusta, se intimida por el hijo que va a tener. ¿Y qué decide hacer, profesor? Decide nunca revelarle la verdad. Este hijo de Basilio, que iba a ser heredero al trono, al final nunca termina sabiendo eso. Se le oculta todo ello. ¿Y qué sucede con él? Se lo condena a estar alejado en una torre. No en una torre del palacio. Lejos, lejos del palacio, imagínate. Entonces, eso es lo que sucede. Durante largo tiempo, el hijo de Basilio, ¿cómo se llamaba, profesor? Se llama Seguismundo. Durante tiempo Seguismundo, durante mucho tiempo, está permanecido allí, permanece en esa torre aislado, lejos de la civilización y nunca sabe su origen, ¿no? ¿Pero qué sucede? El tiempo pasa y Polonia necesita un nuevo rey. ¿Por qué? Porque Basilio ya está, pues, mayor, ya está anciano, ya está viejo, imagínate, ¿no? Y ahora tiene que buscar un sucesor. ¿Qué sucede con Basilio? Basilio tiene varias opciones. Él puede poner a un sobrino suyo que se llama Astolfo, ¿ok? Astolfo en el trono. Pero hay un problema. Astolfo no tiene nacionalidad polaca. Es un extranjero y es posible que el pueblo lo rechace, ¿no? Astolfo quiere o tiene intenciones de quedarse con el poder. Por eso lo que él hace es ser muy, muy alabancioso de su tío, Muy adulador, ¿no? Para ganarse sus favores. Pero Basilio, pues, ha reflexionado y dice, Oye, yo tengo, pues, un hijo que está encerrado en tal lugar. ¿Qué tal si le damos una oportunidad? Dice Basilio, ¿no? Y lo liberamos. Oye, su consejo decide hacerle caso. Dice, muy bien, no hay problema. Debemos dar una oportunidad a Seguismundo. Y veamos qué tal se comporta. Y de esa forma van a la carceleta algunos soldados donde está Seguismundo. Seguismundo está cuidado por el siervo más leal del rey Basilio, llamado Clotaldo. ¿Ok? Clotaldo. ¿Qué sucede con Clotaldo? Clotaldo tiene allí a Seguismundo y nunca le ha contado la verdad. Y está a su cuidado, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? Justo cuando quieren sacar a Seguismundo de esa cárcel para llevarlo al palacio, entran en escena otros dos personajes. Una señorita llamada Rosaura y su siervo llamado Clarín. ¿Sabes? Estos personajes han viajado a Polonia con la intención de encontrar a un caballero, a un duque llamado Astolfo. ¿Pero para qué, profe, lo están buscando Astolfo? Lo que sucede es que Rosaura fue plantada en el momento de su matrimonio por Astolfo y quiere recuperar a su honor, pidiéndole pues que él cumpla con su responsabilidad y se acase con ella, ¿no? Que no la deje de esa manera tan deshonrada. Cuando Rosaura y su siervo Clarín han llegado a Polonia a buscar a Astolfo, han llegado disfrazados. Rosaura ha ido vestido de varón y cuando están buscando pues el paradero de Astolfo han dado con la torre de Seguismundo y se han acercado a él. Y Seguismundo que nunca ha visto gente, nunca ha visto más personas que la de Clotaldo ha reaccionado con violencia. Aparte, hay una prohibición. Nadie puede acercarse a esa torre. Nadie puede tener contacto con Seguismundo. El que tuviera contacto estaría pues pagando muy caro con su propia vida, ¿no? Nadie podía tener contacto con este individuo. Entonces, cuando Clotaldo está cuidando a Seguismundo, descubre a Clarín y a Estrella y los lleva ante la corte del rey. Imagínate, ¿no? Entonces, el rey pues los observa y mira que estos, que estas personas han llegado. Pero el rey está tan entretenido en poder liberar a Seguismundo que ni siquiera le presta atención. Y la pena pasa por alto. Entonces, a Seguismundo lo liberan. Y como profesor, le dan narcóticos, ¿no? Le dan especies de drogas para que pierda el conocimiento y al día siguiente él amanece en el palacio. Y allí pues le descubren la verdad. Le dicen que él ha estado predestinado para ser un rey. Y le cuentan el origen. Imagínate, ¿no? Le cuentan de dónde viene. Y lo convierte en un rey. El comportamiento de Seguismundo en un primer momento va a ser muy complejo. ¿Por qué? Porque él no ha aprendido las costumbres propias de todo grupo humano. No la sabe. Y Seguismundo comienza a portarse hostil con los sirvientes, con su padre. Tiene problemas, no reacciona bien, no sabe controlar sus emociones, sus ímpetus. Incluso a su propia prima estrella comienza pues a acosarla, Seguismundo. Imagínate, ¿no? Y no es cortés con ella. En el colmo, en el colmo de la cuestión, Seguismundo echa o tira a un soldado, ¿no? A un sirviente de su padre por la ventana. Imagínate, ¿no? Y esto ocasiona que todos quieran tomar una decisión. Seguismundo ha llegado al palacio pero solamente ha traído más deshonra. Ha traído violencia. No es un buen gobernante. Tiene que volver a la torre, dicen muchos, ¿no? Su padre, Basilio, lo piensa. Y tras mucho reflexionar, considera que es lo mejor. Que Seguismundo no está preparado para ser rey y debe volver a ser encerrado. Así que, ¿qué hace? Lo ceda nuevamente a Seguismundo. Le dan pues estos narcóticos, estas drogas. Y lo llevan ante su torre. ¿No? A su torre lo llevan a Seguismundo. Allí Seguismundo despierta. Y, ¿sabes qué pasa? Él se siente confundido. Porque recuerda haber estado hace unos días, hace unas horas, hace un día en el palacio. Pero ahora se encuentra en esa torre de siempre, ¿no? Donde nadie, pues, lo cuida bien o donde pocos le dan de comer. Y Seguismundo se levanta y dice su famoso monólogo, ¿no? ¿Qué es la vida? Una ficción. Una sombra, una ilusión. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. ¿No? Imagínate. Entonces Seguismundo reflexiona sobre lo que le ha pasado y piensa que todo ha sido un sueño, ¿no? En el reino, como Seguismundo ya no va a poder asumir el trono, se corona un nuevo rey. ¿Sabes a quién se pone? A Astolfo. Pero el pueblo de Polonia se entera de que hay un legítimo heredero. Y de que le están poniendo un rey extranjero que se llama Astolfo. Uy, el pueblo se levanta. El pueblo genera una revuelta contra el rey. Toma la cárcel. Se subleva. ¿Y qué hace? El pueblo decide liberar a Seguismundo. Porque considera que Seguismundo es el legítimo rey. En esas luchas muere Clarín, el personaje gracioso de la obra. Y el pueblo decide sacar a Seguismundo, ¿no? Con la intención de hacerlo rey. Seguismundo ahora va a tener que luchar contra su propio padre. Incluso conoce a Rosaura, quien le pide, por favor, Seguismundo, cuando seas rey, acuérdate de mí. Y por favor dime que me vas a defender. Vas a defender mi honor y no vas a dejar que yo salga violentada. Entonces Seguismundo hace eso. Ordena a sus ejércitos, porque la gente lo ha liberado de la cárcel, no el pueblo, imagínate. Y va a luchar contra su propio padre. Pero algo sucede. Cuando Seguismundo tiene la oportunidad de vencer a Basilio y lo ve canoso, lo ve achacoso, ve a su pobre padre, que con el paso de los años ha envejecido, decide perdonar todos los males que su papá le ha podido hacer. Y allí es cuando Seguismundo recupera un poco su humanidad, porque siente solidaridad, siente empatía y prevalece su aspecto racional por encima de todo. Él perdona a su padre, se reconcilia, le permiten asumir el trono y luego le pide a Astolfo que se case con Rosaura para que esta señorita recupere su honor. ¿Y qué hace Seguismundo? Bueno, decide proteger, decide cuidar, decide unirse a su prima estrella, ¿no? Al final queda de esa forma. Ese, chicos, es brevemente el argumento de la vida es sueño, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar acá? Fíjense, varias cuestiones. La vida es sueño es un drama. ¿Por qué? Porque tú sabes que el drama es la especie que conviene la tragedia con la comedia. Elementos y sucesos felices con situaciones tristes. Como es un drama, pertenece al género dramático. Y entre los temas que va a tratar están la libertad y el destino, el libre albedrío o las luchas por el poder. Esta obra tiene como característica emplear ciertas oposiciones. La vida y la ficción. El sueño y el estar despierto, por ejemplo, ¿no? Y algo muy recurrente es el monólogo. ¿Qué es un monólogo? Cuando un personaje habla por sí mismo. No tiene intervención de nadie más. Sus reflexiones se escuchan en voz alta. ¿Quién da monólogos, profesor, por ejemplo? Por ejemplo, Seguismundo, ¿no? Seguismundo ofrece monólogos. ¿Bien? Bueno, chicos, esta vez ha tocado hablar de Pedro Calderón de la Barca, de la vida y sueño y del teatro cortesano. Así que para terminar, vamos con las preguntitas. Muy bien, dice. ¿País en que se desarrolla la historia y la vida y sueño? ¿Qué marcamos? Polonia, claro está. Dos. Personaje que deshonra a Rosaura. ¿Recuerdas a quién buscaba a Rosaura? ¿A qué duque? ¿Para reclamarle su palabra? ¡Ah! A Astolfo, clave de... Muy bien. Personaje drogado con opio. ¿A quién drogan para llevarlo al palacio? A Seguismundo. Claro que sí. Cuatro. Rey al que Calderón de la Barca sirve como capellán de honor. Ese fue Felipe III, clave de... Muy bien. Cinco. Sirviente de palacio que se encarga del cuidado de Seguismundo. ¿Quién es su guía? ¿Quién lo cuida? ¿Recuerdas? Cló. Taldo, clave A. Seis. Personaje que termina comprometiéndose con Seguismundo. Su prima... Estrella. La B, ¿no? Muy bien. Siete. Número de actos de jornadas que tiene la vida de sueño. ¡Ah! Tiene tres. Tres. Género al que pertenece a la vida de sueño. Género dramático. Personaje que ayuda a Rosaura para cambiar su aspecto después de estar disfrazada de hombre. Ese es... Clarín. Su sirviente. Diez. Uno de los temas tratados en la vida de sueño a el libre albedrío. La posibilidad del hombre de elegir. Bueno chicos, hemos llegado al último tema del año de nuestro curso y del día de hoy. Yo les extiendo un fuerte abrazo a la distancia. A todos los que están viendo este video. Agradecerles siempre por su constancia, por su compromiso, por sus ganas de aprender. Y desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo. ¿Sí? Un abrazo enorme a la distancia. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao.